Hola Curiosos, en el día de hoy estaremos dando todas las armas que tenemos disponibles en lo que es el nuevo servidor avanzado Así que no olvides suscribirte, apoyar con un pico like y ponte cómodo para que disfrutes del video Y bueno Curiosos, comenzamos viendo esta arma, este Franco que es la BSK94 La cual salió en la anterior actualización y que hace referencia a este skin a lo que es el Pacebolla del mes de mayo Curiosos Y también por aquí tenemos lo que es esta skin de Thompson que hace referencia a lo que es el Pacebolla del mes de junio Curiosos Y también por aquí vamos a tener lo que es este skin de Bat Curiosos que la tenemos ya disponible en lo que es el servidor avanzado Que tiene un efecto y hace como referencia también a lo que es el Pacebolla del mes de mayo al igual que este skin de Navaja Curiosos Y por aquí tenemos algo muy interesante Curiosos que es esta nueva skin con una animación super épica De lo que es esta katana legendaria o katana evolutiva Curiosos que viene con una temática super interesante No sé si será de lo que es un nuevo libro Hyper pero lleva una temática muy interesante ya que tienen varios beneficios Como animación, efecto de muerte y también Curiosos están super épica con dos temáticas como Tiene una temática como angelical Curiosos pero aquí vemos lo que es los efectos y los beneficios Y este épico emote o efecto de muerte Curiosos también los efectos que tiene al utilizarla Curiosos Así Curiosos que se podría decir que esto podría ser una katana evolutiva Ya que anteriormente tuvimos una katana que se filtró pero todavía no ha llegado a lo que es nuestra región Pero que está disponible en lo que es el servidor avanzado como esta que podemos ver por aquí Anteriormente ya pudimos hablar de esta Ya Curiosos hablando totalmente de eso tenemos dos temáticas una de color amarillo angelical Que podría ser entre el bien y el mal y también vemos la parte de color morada Curiosos Que esto viene como con dos temáticas diferentes así que esto viene super épico Ahí podemos ver el emote de efecto de muerte Curiosos que está super pero mega super épico Y por aquí tenemos Curiosos también disponible lo que es esta skin de AK47 Con lo que es la misma temática lo que pudimos ver Curiosos en lo que es la skin de katana Viene con esta misma temática con color como amarillo y también color morado Haciendo alusión a lo que es el nuevo personaje Curiosos que le hablamos anteriormente Le hablamos en un video anterior Curiosos también tenemos por aquí disponible Curiosos Lo que es esta skin de MAC7 que está super épica lo que es el diseño de esta arma Así que 10 de 10 a esta arma que está super épico vamos a ver en qué evento estaría llegando Y también por aquí tenemos disponible este skin de P90 que viene con una temática futurista Curiosos Vamos a ver en qué evento estaría llegando y también tenemos otra arma Curiosos que es la M60 Que tiene un efecto super épico pero no creo que los atributos sean super épico Curiosos lo que es esta arma pero me encanta la temática y esa aura entre morado, azul y un poco como rojiza Así muy interesante lo que es estos efectos que tiene esta M60 También tenemos disponible lo que es este franco que podría estar llegando en lo que es una nueva Luz Royale de armas Curiosos podría estar llegando en la próxima Luz Royale lo que es este skin de Franco Y también tenemos disponible en el servidor avanzado lo que es este skin de AWM Que no es tal y que tan super épica pero me parece que estaría llegando en un nuevo evento Y bueno Curiosos espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, apoyar con épico like y activar la campanita de notificaciones Para que te has enterado de todas las novedades y curiosidades del Free Fire que estaré trayendo próximamente Así que nos vemos en un próximo video Curiosos Bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!